Hola, me llamo Daniel Lainez y soy de Ronda, un pueblo de la provincia de Málaga, en España. Desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado enseñar. Recuerdo que cuando era niño ya ayudaba a mis compañeros de clase a resolver problemas de matemáticas. O como mostraba algún amigo algún nuevo regate que había aprendido en la escuela de fútbol y trataba que ellos también lo hicieran. Por esta razón y por la necesidad que tienen los estudiantes de un guía, de un líder, de un ejemplo, decidí que quería ser profesor. Ejercer la enseñanza es algo que me apasiona y no solamente en el aula, sino en la vida misma. Un profesor no debe limitarse solo a enseñar el contenido curricular en clase. Un profesor ejerce la enseñanza en su día a día y busca siempre impactar positivamente a las personas que se encuentran a su alrededor. Estudié educación física en Granada, España, e hice un máster de enseñanza para alumnos de educación secundaria y bachillerato. Vine a los Estados Unidos hace tres años y desde que llegué he trabajado como profesor de español. Aprender un idioma es una de las experiencias más bonitas que una persona puede vivir. El poder comunicarse con otras personas, aprender los rasgos de diferentes culturas y sentir el deseo de viajar hacia los países donde hablan esa lengua son algunos de los beneficios de aprender un idioma. He enseñado español tanto en el ámbito escolar como universitario. La palabra con la que me siento más identificado es motivación. Pienso que la motivación es la cualidad que nos permite conseguir cualquier objetivo. Y no hay ver resistente si la motivación está presente. Me considero un motivador y no solo lo digo con palabras, sino que mediante la acción he motivado a muchas personas. Soy el cofundador de un proyecto que se llama MOLA Leadership. Nuestra misión es guiar, entrenar y inspirar a los líderes de mañana para alcanzar su propio suceso. Para mí, la salud es composada de tres elementos que son interdependientes y son las fundaciones de esta pirámide. Y que tiene el objetivo de guiar e inspirar a las personas a conseguir sus objetivos. A través de este proyecto he dado conferencias y he inspirado a muchas personas. Y lo mismo quiero hacer con los estudiantes de esta escuela. He tenido la suerte de visitar la escuela y no me ha quedado ninguna duda de que quiero ser parte de ella. He podido sentir que estudiantes, profesores y demás trabajadores de la escuela comparten los mismos valores que yo. Respeto, honestidad, tolerancia. Son algunos de los valores con los que he crecido y me siento identificado. En el día de las olimpiadas me sentí emocionado al ver como niños y niñas disfrutaban de los diferentes deportes. El ejercicio físico me apasiona y siempre animo a las personas a seguir un estilo de vida saludable. He trabajado como entrenador de diferentes deportes. La cerilla, que no haya ningún mínimo espacio entre la cerilla y la espalda baja. Segundo punto a tener en cuenta, el cuello no se mueve. Es decir, la mirada siempre mira al techo. El cuello no gira. Siempre en el mismo ángulo. Tercero, esto es un truco que me enseñaron hace unos años y que funciona. Y les aseguro que en esta escuela inculcaré en los niños y niñas la pasión por el deporte. Finalmente, quiero decir que voy a ser un embajador de la escuela. Así como los niños y niñas son embajadores de los diferentes países del mundo. Voy a contribuir con lo mejor de mí a que los niños y niñas sean no solo buenos estudiantes, sino también buenos ciudadanos del mundo. Creo que Daniel hizo un buen trabajo de explicar todo, cómo funcionan las mentes, porque la mayoría de nosotros no sabemos. Muchas gracias.